En el escenario político de la provincia de Neuquén y específicamente dentro del MPN hay algunas fórmulas que podrían repetirse, al menos esto es lo que dejó y esbozó hace algunas horas nada más, el gobernador Jorge Zapag. La posibilidad de repetir la fórmula junto a la vicegobernadora actual, Ana Peche. Mi compromiso y mi trabajo con él sigue siendo firme, digamos, y voy a estar donde sea necesario que esté, para lo que decir a él, mi partido, pero son temas de futuro realmente, o sea que en este momento hay un compromiso hasta finalizar la gestión muy firme y con un reconocimiento muy grande al gobernador por todo esto que nos ha permitido hacer en conjunto. ¿Y sobre las elecciones del domingo, cómo? ¿Qué evaluación está haciendo? No soy pronosticador, no, no. No, yo digo que cada uno tiene que juntar sus votos, nosotros hemos dado nuestro respaldo a la lista naranja, intendentes, concejales, presidentes de comisiones de fomento, centros vecinalistas, y estamos apoyándolos, es más, hoy creo que hay un acto acá también en Añelo, en San Patricio, vamos a estar presentes. Así que no, bueno, mirándolos desde esa óptica, por ahora mirándolos solamente el color naranja, los demás colores que se preocupen ellos por juntar sus votos.